Hola chicos del Salón 61 y 62, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Les saludo nuevamente con otro video y por supuesto con otras actividades. Como bien sabes, esta es la segunda semana de clases y por lo tanto tendrás que entregar trabajos para la clase de lectura. Ahora, el tema que corresponde en esta semana que es el 27 al 1 de mayo es la lectura y la comprensión. ¿En qué consiste? En que tú realices una lectura y al mismo tiempo comprendas lo que estás leyendo. ¿Ok? Muy bien, este tema tiene tres actividades. En la primera no me vas a enviar evidencias, en la segunda sí y en la tercera también me tienes que enviar evidencias. O sea que me vas a entregar dos evidencias esta semana. ¿En qué consiste la primera actividad? En que tú entres en la plataforma en la cual estamos trabajando y descargues dos archivos. Uno es un texto y el otro son preguntas de comprensión. ¿Ok? Ahora lo que tienes que hacer es leer el cuento. ¿Ok? En este caso el cuento es las siestas del martes del escritor Gabriel García Márquez. ¿Ok? Realizas la lectura. Una vez que hayas terminado, ahora pasamos a la actividad número dos. ¿En qué consiste esta actividad? En pasar en tu cuaderno de español en la parte de atrás las preguntas que vienen en el segundo archivo. ¿Ok? Pasas las preguntas. Una vez que ya tengas las preguntas en tu cuaderno, ahora te toca responderlas. ¿Ok? Recuerda que aquí tienes que tomar fotografías para que me las envíes como evidencia. ¿Ok? Ahora pasamos a la actividad número tres. ¿En qué consiste esta actividad? Tú ya realizaste la lectura. Ya respondiste las preguntas de comprensión. Ahora, si fuiste observativo, el cuento está inconcluso. ¿Ok? El cuento está inconcluso. No tiene un final preciso. ¿Ok? Ahora te corresponde a ti darle un final al cuento. ¿De qué forma puedes hablar de los personajes principales, tanto de los secundarios? ¿Ok? Para esta actividad quiero como mínimo media cuartilla. ¿Ok? Y como máximo una cuartilla completa. Lo tienes que hacer en tu cuaderno de español en la parte de atrás. ¿Ok? ¿A qué me refiero con cuartilla? La cuartilla es toda una hoja completa de tu cuaderno. ¿Ok? Únicamente quiero media cuartilla como mínimo, que es la mitad de tu cuaderno, y como máximo toda la hoja completa. ¿Ok? Una vez que tú ya tengas tu final, ahora sí, envíame las evidencias al correo. ¿Ok? Recuerda que son dos evidencias. ¿Ok? De la actividad 2 y de la actividad 3. ¿Ok? Al momento en que tú me envíes tus evidencias, recuerda que tienes que poner tu nombre completo, la fecha y el salón. En este caso, 61 o 62. ¿Ok? Me envías el correo y cuando yo reciba tu correo, te respondo de recibido. Y de esta forma yo puedo ponerte tu calificación. Bueno chicos, por esta semana son todas las actividades y te sugiero que empieces a realizarlas ya para que después no tengas tantos trabajos pendientes de tus otras materias. ¿Ok? Me despido y nos vemos la próxima semana con otro video y con otras actividades. Cuídate mucho. Hasta pronto.